Hermosa, el estadio hermoso, la cima no pude ir a ver por unos temas familiares, pero se veía por la Tres Lindo. Se logró vivir campeonato, Pedro, ¿no? Esto lo de Alianza. ¿Se esperó que se remota con el chichos alas, Pedro? Sí, todos teníamos fe, y no, contento, contento como hincha, contento. ¿Qué le ha dicho a Jairo hoy día? No, felicitarlo, felicitarlo a Jairo porque ha hecho un gran campeonato con Alianza. ¿Y qué decir a estos amistosos que vienen, Pedro? Amistosos para seguir conociéndonos, para seguir conociendo al Comando Técnico y plantear sus ideas. ¿Qué tal la respuesta con los chicos, Pedro, los jóvenes que han estado, los nuevos? Bien, bien, están con muchas ganas, están con muchas ganas de quedarse, de demostrarse con este nuevo Comando Técnico y ojalá que les vaya muy bien. ¿Algún jugador que te haya acercado de alguna manera? ¿Has hablado con él? Sí, Pedro está haciendo las cosas muy bien, la verdad me ha sorprendido bastante. Y bueno, en sí todos, todos están con muchas ganas y bueno, estos amistosos se les va a ver. Gracias, Pedro. Gracias.